Ave María Purísima, hoy te quiero contar que la reverenda madre Concepción de la Divina Eucaristía, mexicana concepcionista, logró la beatificación de nuestra Santa Madre con todo su empeño y entrega que hizo hasta alcanzarlo. Ella entró de 17 años al monasterio de San José de Gracia que actualmente está en Iztapalapa y tuvo que esperar hasta ser madre maestra para empezar a lograr su sueño. Una de sus novicias estaba a punto de perder su ojo y ella le dio una estampita de nuestra fundadora diciéndole ore la oración de ahí y pídale con fervor a nuestra Santa Madre que le pida al Señor el milagro de que sane su ojo. La joven se puso la estampita y durmió con ella y el día siguiente pudo ver el lucero de la mañana. Entonces se comunicaron a Toledo para que pudieran levantar nuevamente el proceso y la abadesa pide al rey Alfonso XIII que hable con el papa Pio XI para que por caso exceptuado puedan beatificar a nuestra fundadora Beatriz de Silva. El papa accede y el 28 de julio de 1926 es beatificada y entonces logra tener un paso más para la colonización. A imitación de ella yo te invito a que tú también perseveres para alcanzar ese ideal que tú tienes en tu corazón que conviene para esa santificación que tú anhelas pero viendo siempre por el bien de los demás y para dar mayor gloria a Dios. Si tus deseos siempre son así obtendrás los milagros más sorprendentes que te puedas imaginar. Bueno, nos vemos mañana en la siguiente cápsula. Hasta pronto. Dios te bendiga.